Bueno, estamos con Pico Cisnero, uno de los campeones de Atlético de Tucumán 2019. Pico, bueno, mucha felicidad por alcanzar un logro que pocos tienen el privilegio, ¿no? Muchas gracias. Sí, creo que, bueno, es un momento de felicidad porque es un premio del esfuerzo. A mí le comentaba a un colega tuyo que la pasamos mal al principio del campeonato. No había sido el arranque como nosotros esperábamos. Teníamos un punto de seis partidos. Estábamos mirando el riojo del descenso. Creo que por eso hoy tiene un contexto especial. No habíamos propuesto que cada partido que jugábamos iba a ser una final. Entonces creo que cumplimos con lo que no habíamos propuesto con todo Chico. Bueno, y en lo personal, sos uno de los jugadores de liga a los que apostó Atlético de Tucumán para reforzar. Y bueno, cumpliste con crece, ¿no? Sí, por ahí llegué para Puerta a Mi Granito de Arena cuando el campeonato ya había comenzado. También no quería dejar de agradecer a la gente de Bellavita porque en ningún momento me cerraron las puertas. Siempre me dieron la posibilidad y de tener la libertad yo de elegir entre quedarme en el club o poder venir hasta acá. Hoy en día no me arrepiento de la decisión que tomé porque gracias a Dios me salió bien. Bueno, agradecerle a ellos también. Bueno, rindiendo como rindís. ¿Se sueña con algo más? ¿Planificaste a futuro tu carrera? Sí, yo soy consciente que hoy por hoy soy jugador de liga tucumana, pero bueno, uno siempre tiene el deseo de poder seguir progresando. Entonces, por ahí la ilusión de poder jugar en otra categoría, un torneo de AFA, no me la quita nadie. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a seguir peleándola como siempre, a seguir reforzándolo y trabajando con los milagres. Bueno, veremos más adelante qué pasa. Además porque estás en la vidriera más importante de Tucumán, ¿no? Sí, sí, justamente por eso, justamente por eso, porque estamos en el club más grande del norte. Entonces, por ahí estamos ahí a dos pasos del plantel profesional, entrenamos con los chicos de reserva, prácticamente compartimos con ellos todos los días. Por eso, como te digo, la ilusión de poder jugar en un campeonato de AFA, de seguir progresando y no te quitan nadie. Bueno, la dedicatoria de este título por último, Vico. Principalmente para todos los chicos, para todo el cuerpo que hay, para toda la gente que estuvo con nosotros en todo el campeonato y para la familia, que son los que siempre acompañan. Muchas gracias y felicitaciones. Dos palabras.